Hola, buenos días. Hoy quería haceros un vídeo para explicaros cómo están yendo estos días después de la transferencia embrionaria. Hoy hace seis días que me la hicieron, por lo tanto hoy hay un embrión de 11 días. Bueno, la verdad es que me la hicieron el martes y estuve hasta el viernes muy fastidiada de salud, con dolores bastante intensos. No fue debido a la transferencia del embrión, ya que antes yo ya me encontraba bastante hinchada y bastante dolorida. De hecho, antes de la abducción ya me encontraba así, es decir, entiendo que todo esto es por los medicamentos. ¿Vale? Por lo tanto, el sábado hacía, pues, 10 días, como poco, que yo me encontraba muy dolorida y muy hinchada y tal. Pero, miraculosamente, el sábado por la tarde, sobre todo ayer domingo por la mañana, me levanté súper bien. O sea, los ovarios es cierto que ya hacía como un par de días o tres que ya prácticamente no me molestaban, un poquito, pero no mucho. Pues, sobre todo, era más un problema de hinchazón, pero de hinchazón de estómago, ¿sabes? Como de intestinos, de gases o, no sé, una cosa un poco rara. Incluso el viernes llamé a la Bailebron, se puso una enfermera y se lo comenté. Mira, me encuentro bien, pero me encuentro muy, muy, muy hinchada y, bueno, no sé, es por si me puedo tomar algo o que lo consultó con el médico y me dijo que no, que no me tomara nada y que era normal. Bueno, pues eso, lo cierto es que el domingo, pues el hinchazón prácticamente se había ido. A ver, tengo la barriga hinchada, pero esa sensación como si me acabara de comer 20 vacas, pues no, no la tengo. Y nada, eso. Bueno, y anímicamente, pues la verdad es que estoy muy, 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 muy tranquila. Es cierto que yo ya había hecho un poco un trabajo, porque, bueno, te pones a chafarrear por internet y tal antes de la transferencia y, bueno, era como la beta espera, era como, ¿sabes? Todo el mundo histérico, nervioso, con ansiedad, lo estoy pasando muy mal, ¿sabes? Y claro, yo pensé, a ver, o sea, vamos a intentar controlar esos nervios. También es cierto que como la embrióloga me dijo que los nervios eran lo peor, porque el útero era un músculo y si estabas nerviosa se contraía y eso era malo, pues fue como el motivo definitivo para vamos a relajarnos. Y la verdad es que muy bien. Lo cierto es que, ya os lo dije el otro día, a mí lo que me puso muy, muy nerviosa fue lo mal que fue la punción ovárica y los nervios posteriores de, con tres óvulos, a ver qué cojones vamos a hacer, ¿sabes? Entonces, bueno, el hecho de haber tenido la oportunidad de que uno hubiera llegado a estadio de oblastocito al día 5, pues a mí y a mi pareja eso ya, como que ya nos, nos, nos resultó muy, muy tranquilo. Y, y bueno, pues eso, pues si funciona la primera, pues funcionará, y si no, pues tendremos que repetirlo todo otra vez. Entonces, ¿da un poco de palo? Sí, da un poco de miedo porque supuestamente en la seguridad social solo funciona una vez. Espera, que me voy a la, a la salita porque está la, la lavadora encendida y es como, como un caos. Nosotros hemos venido aquí hasta aquí, Gonzalo, y nos hemos podido. Bueno, pues esto, entonces, claro que da mucha pereza, es decir, wow, ahora tengo que, que volver a, a empezar y tal. Bueno, bueno, pues si es así, pues será así y punto. Y nada, pues sin tomar, pues si os sois sinceras, pues por lo que he estado mirando por internet, y todo, pues coincide con lo que yo pienso, que son los medicamentos, y ya está. Bueno, aparte de que francamente, antes de que me hicieran la transferencia del embrión, yo ya estaba hinchada, con los pechos así, con un dolor que me moría, con dolor de ovarios. Entonces, ¿qué es lo que he cambiado? Nada, está todo igual. Vale, este viernes me tiene que bajar la regla. Pues vamos a ser francos, o sea, a mí, cuando me tiene que bajar la regla, yo estoy una semana antes que estoy hinchada, que estoy con los pechos súper doloridos, súper hinchados, con dolor de ovarios, dolor de lumbares, estoy hecha una mierda. O sea, incluso me dan náuseas, o sea, ¿me entendéis, no? O sea, realmente, yo tengo unas reglas, un síndrome premenstrual y un síndrome menstrual muy heavy. Entonces, ¿de qué me sirve ahora estar y ponerme nerviosa? Pues no. Bueno, sí que es cierto, y no os engañaré, que la zona de los ovarios, pues bueno, pues sí que es verdad que notas como unos pinchacitos un poco diferentes. Eso no os engañaré. Pero es que es lo que os digo, es que estoy ya cinco días de la regla. Bueno, entonces, paso, ya te digo. Hago vida normal, y si os soy sincera, pues tampoco le doy muchas vueltas, ¿eh? Bueno, más bien a veces pienso, ostras, que quizás estoy embarazada, ¿sabes? Y bueno, pues eso, pues como que te hace recordar un poco. Pero de una manera positiva, tranquila y, no sé, como feliz, ¿no? Por decirlo así. Pero, pero vamos, que no, que no estoy, que no estoy nerviosa. Ya te digo, que quizás si fuera la segunda, la tercera o la cuarta transferencia, pues quizás sí que estaría nerviosa en plan, joder, que funcione ya, ¿sabes? Pero al ser la primera, y ser tan consciente de que hay un tanto por ciento relativamente bajo, ¿y para qué os voy a engañar? O sea, mi marido y yo no nos caracterizamos por tener una flor en el culo, ¿sabes? O sea, no nos suelen salir las cosas bien a la primera. Ahora, entonces, pues claro, que de tres embriones haya salido uno, que haya llegado a estadio cinco, y que, uy, me lo ponen y a la primera funciona, pues francamente, lo veo bastante improbable. Lo veo bastante improbable, lo digo sinceramente. Pero bueno, ya te digo, lo que tenga que ser, será, y nada, os quería contar más que nada eso, cómo me encuentro, estoy muchísimo mejor, y afrontando, pues, la segunda semana de la famosa beta espera, pues de una manera tranquila, y ya está, y ya os iré contando, ¿vale? Ah, no os lo he dicho, me estoy tomando progesterona, unas pastillas que me pongo vía vaginal, dos pastillas cada ocho horas, que se llaman ultrogestan o algo así, y bueno, he leído para qué sirven, porque claro, a mí nadie me lo explicó, y bueno, básicamente, pues, pues es para ayudar a que el embrión se enganche, y para evitar abortos, y toda la historia, bueno, en fin, no sé, ya te digo, son un poco asquerosillas, porque claro, eso se va disolviendo, y os podéis imaginar que es como una pomada que va saliendo, ¿vale? Es un poco asqueroso, y luego me estoy tomando unos sobres, un sobre por la noche, que se llama Save It It Plus, que, bueno, son de esas cosas, pues, pues que tampoco, la gata, que tampoco acabo de entender, ¿sabes? Yo esos sobres me los estoy tomando desde hace dos meses, que empezamos el tratamiento, ¿por qué? Pues porque tengo entendido que estos sobres de complementos alimenticios, de ácido fólico, de vitaminas, y de no sé qué más, tienes que tomártelo para que empiecen a hacer un poco de efecto, como mínimo un mes, pero, sobre todo, tengo entendido, dos meses antes. Y me hace la transferencia embrionaria al médico, y me dice, bueno, ahora estas dos semanas te vas tomando esto, y es como, hombre, pues sí, supongo que en dos semanas algo haría, ¿sabes? Pero, no sé, es que yo de verdad, ¿eh? En fin. Pues nada, eso, lo he dicho. Por eso, si estáis empezando el tratamiento, pues os recomiendo los sobres estos de Seividit. Baratos no son, porque creo que 15 sobres va alrededor de unos 25 euros. También es cierto que por internet los encuentro un poquito más económicos. Y, bueno, pues básicamente esto, ya te digo, ir tomando los complementos estos, la progesterona, hacer una vida, bueno, tranquila, pues no. Pues no hago una vida tranquila, hago una vida normal. Voy, me levanto, voy a trabajar, y ya está, ¿sabes? O sea, no vivo estresada, porque yo no vivo estresada, la mayoría de meses, pero tampoco me estoy en casa tocándome la patata, ¿sabes? Tampoco considero que sea bueno. Sí que es cierto que las tareas del hogar, pues mi marido las ha ido haciendo estos días, pero bueno, también es verdad, pues que yo soy un poco maniática, y un poco inquieta, y a la que me he encontrado bien, o sea, hoy, pues nada, he estado toda la mañana, no limpiando, limpiando, pero bueno, sí, ordenando, no sé cuánto. Y es verdad que cuando he llevado un rato, me ha empezado a doler como un poco los ovarios, y he hecho un... Vamos a sentarnos en el sofá, tranquilitas, un rato. Y nada, chicas, no me enrollo más. Deciros eso, que llevo esta semana de beta espera, pues muy tranquila, muy bien, aquí muy saludablemente, que es lo que más me preocupaba, y la verdad es que estoy sorprendida conmigo misma. Y nada, si estáis en este punto, pues os animo a también estar tranquilas, y que al final, lo hecho, hecho está. O sea, ya no depende de nosotras. Si tiene que funcionar, funcionará, y si no tiene que funcionar, no funcionará. Y ya está, ¿vale? Pues nada, yo creo que hasta la semana que viene, si no hay ningún cambio, ya no vuelvo a hacer otro vídeo, porque tampoco tengo nada más que explicaros. Y listo, ¿vale? Pues un abrazo muy, 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 muy grande, si estáis empezando tratamientos, si estáis en ellos y no sé cuántos, y ya está, ¿vale? Que paséis buena semana. Adiós.